señoritas es hora de que nos pongamos las pilas por fin y dejemos de confiarnos en medio de las misiones tenemos que evitar que pase lo mismo que en la última ya no recuerdo dónde estaba exactamente quién a ver a alguien alguien viene el último muerto Sara Ulrich no 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 madre mía me confío pienso quiero hacer cosas quiero adelantar menos a los acontecimientos y la gente muere por ello de formas muy falsas por cierto pero bueno que vamos a ver esto es como siempre no 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 puedo no puedo concederle nada al juego no puedo no puedo no puedo permitirme tener ciertas confianzas con el juego porque en cuanto ya digo le das un poco la mano te coge el brazo a ver si no recuerdo mal no tengo nada más que hacer ahora mismo en la base así pendiente no tengo que investigar nada instalaciones puedo construir podría empezar no digo podría empezar a picar piedra aquí pero es que tampoco cuesta demasiado dinero picar piedra 55 créditos no son suficiente quien lo iba a pensar vamos a buscar actividad no hay ninguna preparación que pueda hacer no hay nada que pueda construir así que probablemente este vídeo depende de los aliens será solamente batalla comandante estamos recibiendo varias peticiones de ayuda urgente se están produciendo abducciones en los sitios marcados en el hologlobo qué cabrones un francotirador me vendría bien el problema es que no me lo puedo permitir porque ciudad de américa y argentina me piden ayuda ya tenía un satélite en lo que sería sudamérica lo cual no me haría falta tirar otro satélite en este continente para 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 que si viene alguien cubra esa zona entonces argentina sería una opción no espérate un momento porque no quiero decir al revés si voy a argentina que argentina esté un poco peor no me importa tanto porque ya tengo un satélite aquí quiere decir estoy diciendo esto bien sino dejar un momento como no falta que vaya inmediatamente voy a mirar mis satélites no tengo ningún satélite disponible y no puedo lanzar más satélites tengo satélite como ya decía en brasil y están diciendo algo no lo sé y en japón entonces tengo algo de cobertura de si bien alienígenas aquí lo cual evitaría que suba más el pánico y en américa no tengo ahora mismo nada estados unidos la verdad es que estaba guay pero canadá en méxico un poco regular creo que creo que la mitad sea argentina porque me haces estas cosas tengo que dar de lado uno de los dos por obligación y américa lo veo un poco más difícil de que pueda hacer nada y aunque ingenieros realmente no necesito para nada y los doscientos de pasta me vendrían muy bien pensando a la larga me parece a mí que lo que es norteamérica y su bonificación me puedo despedir de ella creo que voy a ir a argentina aunque probablemente no sea la mejor decisión del mundo no no estoy muy seguro vale a ver tengo que cambiar a mi gente porque necesito subir necesito aumentar la el nivel de al de algunos de los soldados paquetes que tenemos vamos a quitar a kennedy por ejemplo por qué no esperate tú anderson no me hacía falta necesito que alguno de estos me mejore a otro francotirador supongo me gustaría para tener el equipo como como me gusta entonces voy a tengo que llevar tengo que llevar soldados genéricos voy a ver cómo configuro mi equipo y a ver y a ver a qué prefieren a que deciden evolucionar por lo menos la okamoto ha vuelto mírala ahí en la que feliz ella por fin de la experiencia que tuvo con los alienígenas es irrepetible como francotiradora así que tengo que subirla también no sé voy a voy a coger algún soldadete de estos que en quien es más capaz que no es totalmente inútil y le pondré le pondré ahí a sacarle brillo a los a los mechas durante la batalla a ver si se puede llevar alguna muerte con un poco de suerte y subir de nivel a ver a ver a ver en qué se convierten venga ahora nos vemos vale suficientes cambios ya he configurado el equipo me la voy a jugar innecesariamente bueno a okamoto le he puesto el visor este que ya no recuerdo el nombre la verdad para para ver mejor con el rifle francotirador con un poco de suerte a la gente no eras totalmente inútil okamoto venga hazme un favor y mata ahí a unos cuantos alienígenas y todo eso cubre el equipo sube de nivel gana visión de equipo y ya ya básicamente nos habremos pasar el juego entonces voy a poner a dos reclutas que es a lo que quería ir no puede no ser la mejor idea del mundo os presento al recluta jeremy harris canadiense se debe en la cara que es canadiense está está claro le he puesto le he puesto el botiquín aunque sea recluta si puede curar a alguien aunque ya digo seguramente no sé del caso no está mal los canadienses son son conocidos por repartir amor allá donde van el botiquín me parece una buena idea no he puesto a mi apoyo pero ya digo es que voy a ver si con dos cojones llevando a dos reclutas que es lo peor que puede pasar quiero decir he dicho antes lo mucho que me importa cuando muere la gente y a ver si podemos hacer que no muera la gente vamos a vamos a preparar la partida para que probablemente muera gente es una buena idea y konig que la verdad es que no es gran cosa el pobrecito pero es alemán y queremos variedad en el equipo no pero 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 yo que sé la otra idea era okamoto y no es que me caiga mal okamoto el otro okamoto está okamoto no pero es patético el pobre o sea voy a ver si puedo sacar algo de aquí ya a ver el potencial del alemán ya veremos ya veremos cómo va la cosa vamos aterrizando nuestro próximo destino es argentina la amenaza más acuciente parece estar allí los últimos datos de tierra indican que los alienígenas están desplazando por el interior de la ciudad deberíamos ir allí y asegurar la zona lo más rápido posible es una misión difícil y ya estamos un poco más avanzados en el juego tengo un poco de miedo a ver qué demonios me puede salir aquí y tengo que ir pensando en conseguir a mi sexto personaje del pelotón ya en posición para aproximarse al punto de abducción estraic uno espera permiso para desplegarse recibido big sky estraic 1 autorizado para atacar objetivos hostiles tengan cuidado ahí fuera soldados vale este mapa no lo recuerdo debe ser nuevo supongo hay un tejado lo cual es una buena idea cuando tengo visión de equipo porque ahora mismo mi francotiradora no ve un pijo lo que se dice creo que vamos a empezar con la estrategia habitual ahora que la verdad es que me lo han puesto fácil con la actualización de mandar a los robots delante es una buena idea creo que tú que tienes peligro cercano básicamente aunque en realidad no es cierto oliver wilson vas a meterte dentro del edificio pero estamos a dar un rodeo un momento un momento un momento pedersen iris con tan llamado iris me lo no está mal me hubiera gustar algo más de huella huesos o algo así que te pega más pero bueno iris iris valdrá por ahora las sectoides no hay problema si os podéis venir un poco hacia mí no es no es hacia mí siete turnos para la mezcla no te has puesto en buen sitio alienígena por cierto el robot lo tienes ahí ahí al lado tenemos novatos novatos que quieren subir de nivel no sé yo como como cómo vamos a conseguir eso por ahora pero vamos a colocarles madre mía las puertas y yo tenemos un problema un estúpido sectoide te hará cinco de daño imagino que si siendo este juego cómo está tu brazo de tirar granadas alemán nuevo porque tenemos una muerte total y absolutamente gratuita me acabo de dar cuenta abre la puerta el tío ya ha reaccionado me da igual que no nos llevemos su cadáver tengo muchos lo estoy vendiendo en el mercado negro cosa no debería hacer pero además podemos cargarnos unas cuantas lavadoras como daños colaterales así que son todo ventajas si me preguntas a mí estupendo vale un tonto por lo menos a lo mejor sube de nivel al final de la partida siempre y cuando no muera si no digamos eso vamos a no he dicho eso no he dicho no he hablado de la muerte nada últimamente está está muy quisquillosa está la que salta cada vez que se le menciona decide aparecer así que no mencionado la muerte en ningún momento gente harrys qué pasa porque tú puedes correr menos que el alemán son era cierto entonces son superiores físicamente en todo venga hombre demuestra un poco que tiene pelotas ponte delante sin bueno tienes cobertura pero digo la cobertura completa en este juego es mentira sin poder ponerte en guardia y nada y ahora la francotiradora tenemos un problema donde te meto nena porque el alienígena puede dar perfectamente una vuelta aquí y hacer un disparo de reacción espero que esta vez los robots le llamen la atención es más si va por esta que está sin cobertura pero tiene una ventaja que hace que le dé más defensa pues le daría todo igual si se pudiera ir a iris iris en serio no 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 sé no te pega no no te iris lo siento no no te ofendas pero me resulta raro llamarte iris el alienígena capaz que puede venir para acá y meternos así un balazo de estos entre las piernas o algo que nos que nos quite los cinco puntos de vida y matarnos a cualquiera de los de los patéticos te voy a dejar por ahora aquí es que es es un poco pérdida de tiempo pero bueno muévete lo que puedas muévete lo que puedas y que resguárdate no vaya a ser que te vaya a través de la pared y de todas las lavadoras te consiga meter un cholazo de alguna forma bien 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 nadie ha muerto en el primer turno es una victoria estupendo y tenemos un poco de mezcla para celebrarlo incluso ahora el problema es que detrás de la esquina quién sabe lo que habrá con los robots no me arriesgo así que adelante sumachos bien bien este tejado me parece interesante tal vez debería debería investigarlo un poco pero antes te vas a quedar en guardia por si decida asomar la cabeza del alienígena podemos verlo desde luego no aquí bueno yo voy a ir cogiendo posiciones de me llevo la mezcla muchas gracias se ha escondido bien el puñetor alienígena no pensaba que tenía tanto movimiento a ver chicos vamos a escoger cada uno caso es no asomar tampoco mucho la cabeza que ya ya digo puede haber problemas uuu okamoto aquí hay otra entrada esto no me gusta no 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 wilson puede puede volar dejemos que salte el camión y mira esa puerta pero no y bader se la dejo aquí detrás a lo mejor no ni de coña lo siento Tengo más experiencias también con dejar a la gente detrás de coberturas completas en las puertas No funciona Vete con el grupo a ver si luego puedes, ya digo Si ves la cabeza de alguno No te cortes, todo tuyo No están muy por la labor Yo para empezar me voy a llevar la mezcla, que gratis Y... No sé, Wilson Aquí hay una puerta que te está llamando Y como no podemos quedarnos detrás de las puertas de ninguna manera ¡Voy a entrar! ¡Qué demonios! Buenas noches ¡Hom! ¡Hom! ¡Hola! Eso me parece un poco Barrio Bajero Pero si os morís por haber venido hacia mí, la culpa es solamente vuestra Eso sí, hubiera agradecido que te acercaras un cuadrado más Porque el ataque cinético tiene tu nombre Pero de todas formas, ¿cuántos hacen los robots estos? Como 27 de daño Uno de ellos está... ¿Cómo? ¿Cómo es posible que...? Bueno, tengo 100%... ¡Uno está muerto! Básicamente Dejémoslo ahí ¿Alguien puede llevarse los restos en plan rastrero? Harris, lástima que no llegues a la puerta ¿En serio? Haz un poco de ejercicio Ya sabes, por la noche te das unas cuantas vueltas ahí al campamento Tiene que haber, tiene que haber alguna zona para correr Te pones en las cintas estas de correr y por dios, un pasico más No te cortes, yo juraría que el alemán corre más, tío No te dejes avasallar así ¿Vale? Me parece que a mi pelotón de reserva no los voy a poder llevar ahí por ahora Así que traigamos a Pedersen a que haga lo suyo Un momento, tres alienígenas no me cuadra ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el pequeñín? ¿Pequeñín? ¡Ah, mirad! Está ahí escondido detrás de... ¿Qué es lo que hay? ¿Una máquina expendedora o algo así? ¡No! Está escondido detrás de... Wilson Aparentemente es como los caballos No tiene... Bueno, como los caballos no, pero... Como los caballos cuando le ponen las ojeras estas No tiene... No puede ver lo que tiene al lado Lo que es la periférica, no tiene Cuando le estaban haciendo las operaciones para convertirlo en un robot Creo que le sacaron un ojo y el ojo derecho no es funcional Solo puede ver lo que tiene delante suyo Bueno, como lo que es el sectoide no me importa demasiado tanto Vamos a ver que... ¡Uh! Espérate un momento Nuevas e interesantes posibilidades con el lanzallamas Vaya, por Dios Aparentemente los vinilos no prenden Y está totalmente a salvo este de aquí No se le disparamos, claro, pero quiero decir, del lanzallamas Matar dos por el precio de uno, pues no hubiera estado tampoco muy mal ¿Qué opciones tenemos? ¿Solo? Bueno, 75% este no está mal ¿El lanzallamas cuánto quita? Vaya, un momento No voy a prenderle fuego a todo así para empezar Si hice daño, o sea, este estaba muerto Pero... Y no estoy muy seguro si es inmune Vamos a disparar un momento Daños colaterales quitaba solamente dos, ¿no? Ni caso Vale, uno fuera El otro lo va a matar Wilson Dejará al resto de gente en guardia Wilson Ya sabemos que estás un poco ciego Pero quiero que mates a ese Enemigos pacificados Y ahora el resto de gente, pues... Que haga lo que pueda Me gustaría investigar el tejado este Pero quién sabe lo que puede haber ahí Ratas, cucarachas, de todo lo peor Harris Vamos a ver Como sabemos que aquí en el pasillo este no hay nadie Mmm... El alienígena aún puede hacer cosas que no me gustan Por ahora ponte ahí Eso es, sin llamar la atención Nada en absoluto Buen trabajo Esta partida como de larga es Vale, ya no... Para adelante no se extiende mucho más Pero a lo mejor por el lado hay todavía algo Hay algún edificio que lento se mueve El mapa, no he recordado Pensaba que... Me va un poco lento el juego Es raro A ver Konig, aunque ya... Los tejados no me han funcionado muy bien Hasta que no tenéis visión de equipo Los camperos Vamos a ir acercándonos A la próxima De ese momento Konig, tú no eres Okamoto ¿Por qué demonios? Os he confundido Bueno, pues guarda de la entrada Hazle ahí Todo el pasillo Allá voy Bueno, a ver qué hace el sectoide Si quieres correr más eres libre Tú mismo Adiós No Va a disparar No ¿Qué estás haciendo? ¿Sectoides? Antes Las tenían mejores puestos No sé Se han acobardado un poco Vale, por aquí tiene que haber más alienígenas Y hay otra mezcla Mira, ah no Pensaba que eso sería la mezcla Vale, esto se extiende lateralmente No hacia adelante Lo cual A ver Alguien Creo que el robot estando en medio No va a dejar Que Harris Pase Definitivamente Ah, tiene cobertura ahí Me la voy a jugar ligeramente Tampoco mucho Digo, tengo también a Iris Iris No, no me pega Iris Pero bueno El módulo propulsor Me deja volar, ¿no? Quiero ver este tejado Antes de poner mis francoteadas aquí Vamos a hacer limpieza Por si hubiera alguien ¡Hombre! Hablando del rey de Roma ¡Buenos días! No habéis visto a nadie Ah, mierda Esto se ha complicado un poco más de repente Pero ahora la gente ve cosas Ya no digo que las vean muy bien Pero ¿Te gusta cazar, Harris? Esto está un poco pillado por los pelos Pero habrá que intentarlo El problema es que no sé si la francotiradora Tendrá visibilidad aquí Hay que intentarlo Dos Bueno, los he visto mejores Pero por lo menos Un disparo de adventencia Por favor 54% La verdad es que no voy a poder sacar nada mejor de aquí Tampoco la voy a poder mover si quiero disparar Así que todo tuyo Si lo matas Una auténtica lástima Porque ahora significa que Tengo que reposicionar mis tropas Este va a matar a alguno de los dos definitivamente O sea Me gustaría que matarás más al que tiene más vida Ese 5% de menos Ya verás cómo va a valiar Bien Bien, 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 bien Un tonto fuera A ver, alemán Depende de ti que no tenga que sacar a Iris Destroza a hombres A matar al pajarillo este Que se nos ha escapado Que está por ahí volando La paloma mensajera 45% ¿En serio? ¿Me tomas el pelo? Me estaba metiendo con Wilson De lo ciego que estaba Pero No te creas Que no estáis ahí los dos A la par, ¿eh? Bueno, venga Esto es una putada Intentalo O sea, lo que Dios quiera ¿Le hace 6 de crítico? ¿En serio, alemán? No me engañes Ya digo Los alemanes No te puedes fiar No te puedes fiar de los alemanes Están muchetos Son Son superiores en todo No, en guardia, ¿no? 55% ¿Qué demonios? ¿Ves? ¿Qué demonios? Está Ah, madre mía Septoide frito Para todos Por Dios Que no se colase el techo Y nada por el estilo Y nos cargamos a Wilson De alguna manera Estupendo Septoide a la brasa Pero tiene que faltar más gente No puede ser la misión Difícil con solo 6 alienígenas ¿Verdad? No Además, la otra mezcla Sabe Dios dónde está Bueno, ¿quién quiere Una ronda de Lo primero tú al tejado, nena? Por aquí Parece bien No había gente Y recargar Como si no hubiera un mañana Madre mía Los tejados Estos se extienden hasta Sabe Dios ¿Cuándo? Ah, bien Mezcla por lo menos A verla Aila ¿Dónde? No lo sé Esperad un momento Que golizme Ahí debajo En una zona Bastante desierta Sin aparentemente Mucha gente Pero aún así Aún nos queda Aún nos queda Distrito comercial Aquí por Por investigar ¿No? De todas formas Quiero recargar Para que no pase Para que no pase aquí nada Estoy preparada Y a ver Vosotros dos Harris Al final Le has dado a uno Pero eso no vale para nada Necesito que mates Alguna alienígena Y dudo que vayan a ser Sectoides ahora Precisamente No tengo a nadie Para cubrir Así que sea mejor Que me mueva Poco a poco A ver Harris No me falles Por Dios Bien No has visto a nadie Eso es lo que quería Ah Que están por el otro lado O sea Mis coberturas son totales Totalmente inútiles Lo mal que tengo a este Aquí mirando Le han visto de reojos A los alienígenas Y han dicho Que no hay pelotas A aparecer Por lo que viene siendo Detrás de la esquina Porque Les espero una buena Seguramente Están dentro de este edificio Estaban al lado nuestro Todo este rato Vaya Pues Vamos a cambiar la cámara Necesitamos aquí Cámara de acción Pues Tendremos que entrar A ver que hay ¿No? Digo yo Supongo Harris En serio tío No Se te ha olvidado El día Haz piernas también ¿Eh? Vale O sea Estás mazado Y todo eso Pero Piernas Es importante No se te olvide Tenemos que aguantar Un poquito más corriendo Pues Nada Gastaremos sus dos turnos Aposta Para nada más que poder Ponernos al lado de la puerta No la voy a abrir este turno Entonces Me tendré que esperar Pero así posiciono mejor a la gente A ver Okamoto Este sitio Está diciendo Dispara lo que se vea A través de esa puerta Que no puede con ello Recarga un poco también ¿Qué más quiere jugar? El alemán Y tú Tú solo Te vas a poner delante de la puerta Que oigan los pasos Que sientan el miedo Que sepan Que se inquieten Que sepan que hay alguien detrás Y Esta se va a quedar aquí en guardia Por lo que pueda pasar Pero vamos No deberían salir Por su propia cuenta Se supone Se supone Los alienígenas Definitivamente están ahí Sí No Bien Ahora Hay puertas que abrir Gente Poneos en guardia Alemán Tú vas a ser la mano inocente Es momento ¿Dónde están? Se han ido A ver si estuvieran aquí En el ángulo muerto del ojo Y los podemos espantar Para que se guijaran a esa puerta Donde les está esperando Una lluvia de Abrazos Y amor Indiscriminado Hola No se han ido Hemos llegado tarde Ya han acabado Ya Se han comido todo lo que había En el restaurante Están Están dándonos la vuelta Están viniendo por donde estábamos nosotros Oye Ya está bien la broma Dejaros el gato y el ratón un poquito Tú al final nos has atacado ¿No? Mírame Que hay aquí Están aquí Míralos Oh no No podían ser otros No Podían ser otros Tiene que haber alguna ventaja Para poderlos ver en modo sigilo Okamoto No te estarán viniendo Flatback De cosas Ocurridas Con anterioridad ¿Verdad? Porque las posibilidades De que la historia se repita Son grandes Te voy a decir ¿Vale? Te voy a ser honesto Tienes cara De objetivo principal Ahora mismo Se ha dibujado Un Una diana En tu cabeza Para Bueno En lo que no es tu cabeza Para que vengan a asaltarlo Digamos Los Los alienígenas Estos los abraza caras Ya sabes Tentáculo Japonesa Uno y uno ¿Dónde está? Ah la mezcla está Para allá He pasado totalmente De la mezcla Oye Ya está No tiene gracia esto Ya habéis salido Que demonios Wow 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 Tengo que mirar Donde contrató Los soldados Eh Dios Okamoto Por favor Vengate Por todo lo que te han hecho Ah no Que tu disparo De cuatro Fue tu disparo Vale Eh Le queda uno de vida Tío Harris Demuestra lo que vales En serio Que rápido se ha movido El desgraciado De la alienígena Harris A ver Ahí lo tenemos 72% de acierto Mucho mejor No creo que vaya a salir Un porcentaje Vale Wow Wow A ver Tengo que sacar A esta tía de aquí Porque como venga La alienígena Arriba Va a ser más difícil Quitarnos A la orzacara De encima Entonces Hombre Tengo este tío Con el jetpack Puedo hacerle Toda la guardia Nah Por qué no Tiene la zona elevada Ahí está Ahí está bien Okamoto Vamos a Vamos a dar un paseo Hacer de guardaespaldas Etc Pues Espérate un momento Tú puedes ¿Verdad? Venga Vengate Porqueamoto ha dicho Que se ha pedido A todos los abraza caras Por motivos personales ¿Qué demonios Está pasando ahí? A ver No Fuera Ya Tranquilo Te voy a dejar Otro abrazo A este Puede ser bastante letal Vamos a dar la vuelta A la esquina Por lo menos Que si bien el otro No diga Oye Yo también quiero Un poco de esto Y descubramos Si pueden abrazar A los A los robots Sería interesante No Tienen Lo que se viene diciendo Pelotas Para atacar Un momento Ya que estamos aquí Vosotros dos Cura Cúrale las heridas No vaya a ser que le den Otro abrazo mortal Por algún motivo Le quiten más vida No sé por qué Ya digo Me espero cualquier cosa A estas alturas del juego Y el resto en guardia Ya aparecerán O sea Supongo que Que harán venida Por la francotiradora Porque imagino Que los Arígenes estos Están programados Para tocar las pelotas Mayormente un montón Pero hombre Tengo aquí Tengo el guardaespaldas Ya digo Wilson No en serio Venir Vamos Vamos a rejuntarnos Todos lo máximo Que podamos Claro bueno Esta la voy a tener Que dejar ahí Iris Iris No te voy a poder subir Con el resto del equipo Pero el resto Vamos todos A rejuntarnos Y cantar kumbaya Ahí Coge los de las manos Okamoto Tú en guardia Por Dios Okamoto No te rebeles Sin cobertura Ya saldrán Me acabo de dar cuenta De que he perdido La mezcla Con la tontería De que el alienígena No ha querido venir Y eso Me toca un poco La moral Ya digo No tengo forma De poder descubrir A los alienígenas Esos Por lo menos Por ahora Están al principio Que saquen los alienígenas Estos Están al principio Del juego ¿Cuándo has recarga? ¿Cuándo has recarga? Pensaba que le había disparo ¿Pensaba que le había disparo Wilson Pero no? Ha explotado Combustión espontánea Se ha cortocircuitado De alguna manera El robot Y se ha muerto Ahora tenemos Un problema Que es 23 de abril Y no hay Esperanzas De que yo pueda lanzar Un satélite En México Ni de coña Hemos perdido A México Con todo lo que ello Conlleva Marcus Koenig Koenig Creo que se llevó La última muerte Fíjate Fíjate tú Después de Después del incidente Con el robot Se ha vuelto soldado Bueno No está mal Probablemente En la siguiente misión De todas formas Se entrene a otro No puedo evitarlo Voy a tener que entrenar A los japonés Pero bueno Quiero otro francotirador Idealmente Para Para tener La configuración De equipo Que me gustaría llevar Y definitivamente Zapateo tenía razón Solo ya lo sabíamos todos No recuerdo Ah sí Hacía que cuanto Más diversificado Fuera mi alianza De civilizaciones Mejor Para todos Sí, sí, sí Sigamos en contacto Pero Oh Dios ¿Por qué tienen que Subirle dos de pánico A todo el resto de gente? ¿No tienen policía O algo? Madre mía Está el mapa Está el mapa Que es para verlo Lo que es Norteamérica Además que Canadá Me odia Por algún motivo También Yo nunca les hice nada Y a final de mes Esto se actualiza Y México va a retirar Su financiación Que tampoco me está Abagando nada Pero se va a ir Del consejo Y eso es malo Es que tengo muchos países Al borde De la depresión Por Dios Incluso hasta Estados Unidos Ha subido un nivel Más de odio Solamente porque sí Rencorosos Bueno Nada Voy a cortar aquí Nos vemos en el siguiente capítulo A ver si pasan tres días Puedo hacer alguna cosa más En la base Pero En ocho días Estoy jodido Y las esperanzas De construir otro Enlace de satélite Y un satélite Son prácticamente Nula Gracias a Octosen Por cortarme ahí Todo el pensamiento Nada Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego